Tenemos un año más, estamos en la 13 edición de la Feria de la Salud de Fuenlabrada y la verdad es que, como todos los años, un éxito porque ha habido una asistencia masiva de vecinos y de vecinas y sobre todo porque ha habido también una ampliación de expositores, de asociaciones, de colectivos, de entidades que se dedican al mundo de la salud y eso es lo que hace que sea un gran reclamo para que nos encontremos sanos, nos hagamos pruebas de todo tipo y sobre todo recibamos información de aquellas cuestiones que nos pueden aportar las distintas entidades, asociaciones o colectivos o el propio hospital o los propios centros de salud que tienen representación. Así que yo creo que es una muy buena actividad para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y que un año más hemos batido todos los récords. Se ha realizado una marcha solidaria que también tiene que ver, las marchas tienen que ver con la salud, el ejercicio, el no llevar una vida sedentaria y hemos podido despedir o darle la salida o como bien lo queramos llamar, a un grupo nutrido de personas que van a desarrollar la actividad a lo largo de las calles de Fuenlabrada a pesar del día, que no acompaña, pero la verdad es que venían muy bien preparados y yo creo que iban a pasar una gran mañana andando y de alguna forma solidarizándose y trabajando por el municipio.